¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos! 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 Hay quien dice, solo tontos te enamoran, pero no puedo evitar enamorarme de ti. Si me quedo, sería un pecado, pero no puedo evitar enamorarme de ti. Como un río corre, suave hacia el mar, cariño así es, hay cosas que deben ser. Toma mi mano, toma mi vida entera, pero no puedo evitar enamorarme de ti. Como un río corre, suave hacia el mar, cariño así es, hay cosas que deben ser. Toma mi mano, toma mi vida entera, pero no puedo evitar enamorarme de ti. 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 Gracias por ver el video.